Hola, que tal señores y señores, bienvenidos a una partida mas del survival chaos, el dia de hoy pues jugando, a ver un segundo que ahora ajuste el micrófono, ahora si, el dia de hoy jugando con los tauren tenemos que redimirnos, asi que nada, no se si meterle un random y a ver que sale, por cierto han habido pequeños cambios, pero yo creo que voy a meterle un random a ver que sale, me gusta jugar random Mejora completada Eh, se emplaza el medium, slow units, debuffing y antiaéreo, brain down, air units, vale, solamente brain downs, creo que es lo que, como una, que los agarra, no, una red mas o menos, supongo, supongo Ralentizar unidades, no se, no veo tan bueno esta unidad, si les soy sincero, 8 de daño y más 25, no se que chuchas Vale Ya que hemos gastado tanto tiempo, vamos a ir metiendo el centro, vamos a ir metiendo, vamos a ir mejorando, mejor dicho, el centro a tier 3, yo creo que nos alcanza Vamos, 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 6, 5, 4, venga, 3, 2, 1 y 0 ¿Qué tenemos de rivales? No muertos en la parte de abajo, en la parte superior, elfos de la noche y en la parte de la derecha, bueno, en la zona de la derecha, los enanos, los enanos normalillos Creo que podemos ganarla, eh, creo que podemos ganarla, eso sí, este medium, eh, miserens, druider, druida, no sé, no, no, no me termina de convencer, tal vez, la mejora Earth's embrace Earth's embrace Nature's Vale, eh, creo que es el escudo, ¿no? Earth's embrace Está, está, está mal traducido, o es este nature's embrace, o, o es esto de la, de la tierra, uno de las dos, yo creo que está mal traducido Yo creo que está mal traducido Vale, el elfo acaba de mejorar, de momento no hemos gastado Recursos Vale, vamos a ir mejorando de una vez por todas el daño Eso sí, tenemos al no muerto abajo Ojo, que el no muerto en el late, pega durito, pega durito Estructuras neutrales, un mercadillo, siempre nos viene bien Un asesadero, nada mal, es de día, bah, no tenemos mina de oro Por el momento, lo que quiero saber es si el rival sí tiene la mina de oro, a ver A ver, 50, vale, mina de oro por acá 25, uy, no pude ver de aquí abajo Vamos a ir mejorando un poco la base De momento ya que estoy presionando tanto, tranquilamente voy a mejorar la base Ok, hay mina de oro por acá Me acaba de mejorar a mí, eh, a tier 2 Me acaba de mejorar a mí la base a tier 2 ¿Cuánta mejora tiene? De 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ok Vamos metiendo la mejora de una vez por todas Y a meter uno más el daño Vale, 8, 0, 9 Ay, no alcancé a ver, no alcancé a ver, me pasé por 12 segundos para ver si tenían mina de oro Lo único que podemos estar seguros es que acá va a haber chicha Acá se van a reventar cada rato Vale, Pickle Stinger Salió una especie de bonus, mano Vale, esto nos da armadura Y esto creo que nos da daño Pero a la base 575 Ok Vamos a ir mejorando esto de acá 141, 619 Vale, vamos mejorando esto Que es esencial ¿Y esto qué nos da? Eh, daño a los edificios Ok, no pasa nada De todos modos tenemos lesería Un poquito más de armadura No nos cae mal Nivel 2 Ugar está ganando, carajo Uno al daño Fusilero Guardián Esto creo que es el mismo, ¿no? El guardián Vale, de momento no sé qué tipo de mejor habrá sacado Eh, druida de talón Druida de la garra Arquera Y esto es la cazadora normal No estoy seguro que... Caviar de la muerte No, no estoy seguro La verdad, no estoy muy seguro de qué es lo que habrá mejorado Cuáles serán los bonus tanto del enano como del... Del elfo Vale, 6.92 Yo creo que hay un poder de lujo, ¿no? Para gastar un poquito acá Vale Pa, 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 pa Chao 9.94 Venga, vamos mejorando la base Yo creo que aguanta la base tranquilamente Pocos acá los... Por favor, a los hechiceros 2.87 Que me puedan el... Sacamos un par de estos Matad al este Matad al... A los invocadores, por favor ¿Cómo voy por el centro? Por arriba Vamos bien Ojo que 3 de armadura Tan rápido lo ha mejorado la armadura Lo ha mejorado rapidísimo, mano Va, vamos metiendo un poco de vida Igual ya tenemos el mercado Me daría un tiro Si todo el mundo ha ido por... Qué sé yo Antinuques O se fueron por... Qué sé yo Antihéroes Eso no pinta nada bien A ver Ahora sí 5 segundos Para saber Qué es lo que tiene el rival acá Por cierto, gente Voy a intentar ganar esta partida De poco Vale, 25, 25 No hay Aquí es lo único La mina de oro 50 de Horacio Voy a intentar Redimirme de todas las partidas Malas que estuvimos teniendo Estos días Así que... Nada, mi gente Esta es nuestra oportunidad literal Para poder salir O bueno Para elevar la reputación De nuevo Como el buen bardo de Azeroth Antes salía O primero O segundo Y últimamente he estado perdiendo Seguido Bueno, estoy recuperando De a poquito a poquito El nivel Pero es más que todo Por mi desfrío Que no pude Estar al 100% De mi capacidad Por así decirlo Vale Vamos ahorrando platica Para subir a tier 2 Oleada gorda, eh De acá Oleada gordísima Algo que estuve viendo Es que en esta versión De la 4.22 Hay razas Que se han vuelto Que se han vuelto Muy poderosas Los Scarlet Los humanos Los Silicios Siguen siendo muy fuertes El... Y aparte Como que el pucheo O la manera de jugar Ha cambiado un poquito ¿Saben? Es algo Diferente No sé cómo explicarlo Pero si no mejoras La armadura de la base Al principio O bueno En los primeros minutos De la partida Te puede llegar Un push gordo Como este Y te matan Te matan Por más que saques Dos tropitas Y que tengan armadura Lo que sea Te destrozan Es como que Ahora Obligatorio Meter esta armadura La armadura de base O por lo menos Subir rápido Al tier 2 Para tener una ult Y limpiar la línea Pero antes No era tanto Velocidad de ataque Y movimientos Regeneración de unidades Cuatro puntos de... Más cuatro puntos de vida Vale Vamos a meter este de acá Nos viene bien Para nuestras vacas lolas Que de por sí Ya son gordas Ok Eh... Vamos metiendo Esto de acá A ver A ver A ver Weaver La curazao Este de pulverizar Es muy bueno Vamos dejando La pulverización Que se vayan acercando Las tropas de acá Del rival Y apenas se puede Ah... Era que no gasten Eso era meter un héroe Por el medio Bueno ya no importa No importa No importa Luego Luego creo que voy a entrar Con el campeón Este es muy bueno Para pelear al centro Con lo que limpiemos Acá arriba de los elfos Vamos a ir metiendo Al campeón Muerte a los enemigos De la horda Muerte a los enemigos De la horda Pao 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 Mira 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 como te bajan Mira como te bajan viejo Es lo que digo Es lo que digo O sea Un descuido Imagínate si no tuviera La armadura Yo les digo Imagínate que no tuviera La armadura Te limpian la base Te limpian Incluso ahora Creo que pueden Limpiarme la base Loco Voy a intentar hacer focus A las unidades De tipo asedio Vale Estoy como para sacar héroe Acá arriba Que los ancestros Me protejan Mano Diez Nueve Ocho Siete Es que se acumula Demasiado Cuatro Tres Dos Uno Vamos Que nos defendemos Vamos 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 Que están muy débiles Están muy débiles Están muy débiles Estoy como para subir La tier 3 Loco Investigación Completada Ok No quisiera Que se vaya Va Te voy a mejorar Tres hermano Te voy a mejorar Tres Lo siento Pero Me estás presionando Demasiado Mano Me estás presionando Demasiado Maldito Elf Y han sacado Tier 3 Por el centro Me lo acaban de ganar Lo que quería hacer Ay Dios mío Es que es lo que les digo Es como que algo ha cambiado En la manera de jugar Es como que algo es Diferente Y ya no se puede hacer Lo mismo De antes No se puede jugar Como se jugaba antes Vale Vamos a meter un poco Más la vida Igual tengo tier 3 Acá No me va a hacer Tanto problema Por presionar A lo loco Me ha ganado El héroe Ha sacado Tirande De todos modos El elfo Es bastante bueno Vamos a ir metiendo La curación Que de por sí Nos va a dar Muchísimo Aguantar Con las tropas La armadura Igual ya se está Mejorando A los muertos Yo creo que Me defiendo De manera Relativamente bien Hubiera querido No gastar Tanta plata Nada más El problema Es que acá Voy a volver A gastar De modo Toca volver A gastar Muerte A los enemigos De la horda Muerte A los enemigos De la horda Ok 3 2 1 Vamos Salen tropas Como debe ser Vamos a meterle Más armadura A las tropas Para que vayan Aguantando Más que todo Y Eh No sé si meterle El daño Esto y el rango Que es bastante bueno Igual Pero ni da esa distancia Porque Creo que no las tengo Mejoradas Para nada Cero Cero de tres Claro Esa es la diferencia Eso está siendo La diferencia Vamos a mejorar Un poco La armadura Armadura El rango Esto de los críticos No lo voy a sacar Vamos haciendo El rango Investigación Fui completada Me va a sacar Heroid Supongo Para pusherme arriba Efectivamente A A My Shadow Aunque Nivel 2 Nivel 2 Hemos gastado Mucho Recurso Por arriba ¿Me puedo Dar el lujo? Vamos a meterle Armadura a la base Por abajo Me recupero Me recupero Ya con estas dos mejoras Creo que me recupero Más que suficiente Por el medio No sé que habrá pasado Con tirande Creo que le está peleando Acá Si es que no estoy mal Creo que le está peleando Acá A ver A ver Por arriba Vamos bien Vamos bien por arriba Vamos bien por arriba No sé que está pasando Con tirande Vale Tenemos esto Del héroe ¿Qué podemos hacer? Mejoramos esto Un poco más Puede ser Tier 3 Me acabo de mejorar Tier 3 Más héroe Vamos a meter Más armadura A la base Vale Tirande sigue viva Por acá Sacando un poco De experiencia Lo bueno es que Me estoy llevando yo acá ¡Uh! Acaba de perder Las barracas de bot El enano Ojalá no se vaya a FK Ojalá no se vaya a FK Vale Acaba de perder Las barracas de bot No tengo la magia Ni uno tampoco acá Dios Esto va a estar brutal Porque El no muerto Ya me acaba de mejorar A tier 3 ¿Cómo lo sé? Por la Por la tierra esta Por la podredumbre De la tierra Me acaba de mejorar A tier 3 ¡Uy! Se fue con los Brickles Se fue con los Putos Brickles Vale No pasa nada Creo que podemos aguantarle Va a llegar fuerte El héroe de arriba Va a llegar fuerte Sisho Vamos a ir Metiendo Distribuir Esto de acá Armadura ya lo tiene Daño de Las Estructuras Puede ser No Vida Vamos a mejorar Vida Aguante No Ah es que no sé Tengo Tengo que usar mucho oro Un T3 acá Con el Brickle este 6 y 4 Que me está ganando En muchas mejoras Me da un poco de miedo ¿Eh? Para lo peor Mira nivel 8 Nivel 8 Yo tengo nivel 1 Todavía A mis criaturitas Vamos a ir metiendo Un poco De daño Esto de acá Hay que usar oro Hay que usar oro Aquí abajo De a poco a poco Me va a ir ganando La línea Así que Hay que usar oro Lo ideal Sería aguantar Lo suficiente Como para que Que se yo Tener todavía el control Tal vez no de esto Que nos da 8% más de daño Sino de esto Que nos va a ayudar A defendernos De la De la Mayeva Arriba Vale Investigación Completada Velocidad de ataque Vamos a ir mejorando Esto de acá Quiero tenerlo al 1 Por lo menos Todas estas mejoras Que me van a ayudar Espero yo A pelearla mejor Vale Héroe Por abajo no Ok Que mala suerte Gente Que mala Suerte Mano Que mala suerte Se fue con la quimera La quimera Hace buen daño No Vamos sacando Al tanque Vamos presionando Un poquito Por ahí Creo que aguanta La base Con tanta mejora Creo que aguanta Creo que aguanta La base Con tanta mejora Vale Vamos a ir metiendo Esto por acá Uy Papá 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 Vale Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito No queremos Sorpresas Vamos a intentar Dar el focus Con esto Vale Vale Tampoco estamos tan mal Tampoco estamos tan mal Dios Si me he bajado mucho Pero eh A ver si le podemos Dar acá Por arriba Me defiendo Vamos a ir mejorando Aquí a tier 3 Ay viejo Como ha costado Mano Como ha costado Defenderme de esto Como ha costado Defenderme de esto 125 de daño Y stun Muy bien Vamos a mejorar Esto de acá Van a salir tropas En cualquier momento Creo que ya tengo Para lanzar Papá 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 No sé si sacar Héroe Vamos a meterle armadura De momento por acá Armadura Eh Los criticazos Hay mucha tropa Viejo Hay mucha tropa Como que me está obligando A sacar Héroe ¿No? Sí, 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 sí Me está obligando A sacar héroe No, no, no Aguanto Aguantamos Aguantamos bien Aguantamos bien Vamos reparando esto La base más bien Creo que aguantamos bien Creo que aguantamos bien 3, 2, 1, 0 Venga, buenísimo Buenísimo Eh El veneno Esto de acá Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Que aguante la tropa Que aguante las vacas 5 de defensa Puta, ese tiene 6 Sí, creo que voy a sacar héroe Vale, vamos sacando héroe Vamos sacando héroe Vamos sacando héroe Era que lo saqué más antes Pero No sé Tenía un poco de miedo De que termine siendo demasiado superior a mí Vale Que vaya avanzando con calma Por el medio T3 Ojo Que va a ser pelea Entre A ver Nivel 3 Vamos a mejorar Nivel 4 Esto Malfurion Por la derecha Nivel 1 Y está subiendo a tier 3 ¿No? Ah no Ulti, ulti, ulti El enano acaba de usar Absorber mana Se fue con escudo de mana Sigue vivo el enano De momento La base la tengo muy tocada Y eso que tenía Tenía mejoras al 4 De esto Vale 2, 80 Armadura al 6 Esto Empalar Vamos a meter la magia De una vez por todas La magia Los 20% De hacer Vale El crítico El crítico Vamos a ir metiéndolo Igual El crítico Yo creo que va a ir bastante bien Malfurion Bah, no se por donde se fue el Malfurion No pasa nada No pasa nada Vamos a ir metiéndole a los criticazos Esto igual 20% Críticos 20% De hacer 60 De daño La regeneración De vida Daño Y rango Velocidad de ataque Esto vamos a colocar También Vamos a ir colocando Ahora si Ahorramos Netamente para sacar Héroe No me mejora tier 4 Creo que no No Seguimos tier 3 Seguimos tier 3 Vale No le dimos la experiencia En esa área Al Malfurion Por el medio Tirande Le veando Como dios Como dios Investigación Completada Vamos sacando Mejora de Armas de rango 6 de 6 0 Ay dios Mío Ay dios Mío Se me va a venir Oleadita por arriba Ojito que con las Quimeras estas No sé si seguirán Igual de fuertes Como lo estaban En parches Bueno En versiones anteriores Ok Necrópolis nivel 2 4 de armadura Compartimos el daño A ver si no los podemos Matar a lartas O dejarlo demasiado Herido Vamos nivel 4 Nivel 4 50 de daño Por 60 segundos Por arriba Es que por la derecha Quisiera mandar héroe Pero no estoy seguro Nivel 3 Nivel 3 Nivel 2 Lo malo es que Se lo están farmeando Al enano Más que todo El no muerto Vale Acumula las tropas Acumula las tropas Tengo la base Tengo la base muy tocada Igual acá El enano acaba de perder Las barracas del medio Como El no muerto El no muerto Puta madre Es que el no muerto Está Está Dios el no muerto Dime que no me has mejorado La base Que está nivel 3 Esto va a doler Esto va a doler Esto va a doler Pero va a doler Bien rico Vamos metiendo Un poco más De mejoras Esto A nivel 2 De los críticos Daño en área Esto de acá De la curación Y por aquí voy a salir Con este bicho de acá 8 7 6 Muerte al enemigo Muerte al enemigo Vale Que termine de lanzar su huevada Ahora sí Vale Que mala suerte No le damos No le damos ni una No le damos Ni una Y la huevada esta Me está empezando A matar todo Viejo Dios Como acumula Viejo Como acumula 5 4 Vamos 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 Que la podemos defender Tenemos Unas cuantas auras Por acá Acaba de perder La fortaleza Acaba de morir El enano Un poco de lag Un poco de lag Mano Un poco de lag Un poco de lag No Que hace el Tauren Loco Se puede meter Donde no tiene que Ay viejo Que asco Se puede meter Donde no tiene que entrar Acaba de perder Se acaba de meter Donde no tiene que ir El El Tauren este Lo peor es que no puedo Estoy como para meter Última No sé si Gastar más Recursos Vamos Vamos Que le gana Que le gana Que le gana Es nivel 12 bro Eres asesino Eres luchador No Se muere Se muere El bobo ese Se muere El bobolón Vamos reparando Ni modo No sé si me habrá mejorado Este de acá Quiero mejorar La base Pero Estoy esperando Que se acumule Un poco más De tropa Tres Dos Uno Venga Voy a salir Con este De acá Esto y una Ultima Eso y una Ultima No tengo De otra Vamos 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 Todo Mierda Su tranquilidad Del Malfurion Esta Huevada Esta madre Huevón Que asco El Malfurion Viejo Como aguanta Esta Huevada Vamos Focus Acá Focus Acá Por favor No Mis torres De mierda No llegan No llegan Las torres De mierda Vamos A meter Más armadura Viejo No llegan Las torres De mierda Voy a subir A cuatro Esta Huevada A ver Si me Logro Sobrevivir Un poco Por lo menos No llegan Las torres Vamos Malfurion Ay Gracias Ay Dios mío Que jodido Bueno Que Jodido Ok Mira Como me bajan Loco Solamente Con las Quimeras Mis torres Están a mitad De la vida Vamos a ir subiendo Esto a tier 3 Vamos a ir subiendo A tier 3 De una vez Por todas Por abajo No sé Lo tenemos difícil Por más que tenga Un tier 4 Acá Me está dominando Como quiere Y el enano Ya está muerto Así que el oro Van a Van a farmear Demasiado Este como para irme Con escudo De mana Y jugar Super defensivo Porque no tengo De otra O sea Jugar agresivo En este punto De la partida Donde el no muerto Lo ha farmeado Literalmente acá Al enano El elfo No me deja avanzar Y se saca un chingo De oro De mi lado Y de igual manera Al enano Lo tienen arrinconado No lo sé No lo sé Vamos a ir mejorando Un poco más Esto de la estructura Para que nos dé oro Un poco de oro Recuperar algo De recursos Y acá creo que me ha mejorado Al 4 Si es que no estoy mal Creo que me ha mejorado Al 4 La base A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si no No al 3 Al 3 Sigue al 3 Sigue al 3 Sale silvanitas Nivel 4 Muy bien El boban este Haciendo cosas de boban Y vamos a intentar Mejorar la magia Apenas se pueda Lo que no quisiera Es que me metan Más focus Mano 1420 Me cuesta la magia ¿Cuánta mejora tiene este? 6 y 6 O saco la magia No Vamos a mejorar un poco más La base Más que todo Porque me van a venir A presionar El medio Lo dejo así como está Donde más Más presión voy a sentir Es en estas otras líneas En el nombre de Scenarios Ojalá que sea para mi lado Mano Ojalá que no me mande Un Tini Si me mando un Tini Voy a sacar Scoob de mana No No el Smite No tengo fuente No tengo nada Scoob de mana O si no O si no el para chupar Mana Nivel 2 Todavía tiene la base Nivel 2 Ok Me agrada Me agrada eso Tiene la base Nivel 2 Ojo mano Podría sacarle yo Mi vaca Podría sacarle yo Mi vaca Vale Acaba de meterme Ulti Me va a limpiar Me va a limpiar Vale Vamos sacando Nosotros la magia Nivel 3 Cuando mejoramos La barraca Al 3 Por lo menos En lo que He aprendido Es O es para sacar Un boss O es para mejorar La magia Nivel 3 Y en nuestro caso Estamos intentando Sacar la magia Nivel 3 Vale Está subiendo Nivel 3 Acá Se le viene Oleada Y puedo Aprovechar Para enviar Yo Un poquito De Quisiera enviar Al elefante O a un héroe Porque se le va a caer Oleada Le va a caer Oleada Vamos 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 Que se mejora Ok Sale con Malfurion Otra vuelta Me va a joder La vida El tipo este Vamos a usar Para enviarle Mamutazos Aunque no quisiera Creo que va a ser La mejor opción Enviar mamutazos Vale Por abajo También me viene Debemos salvar Kalindor Sea como sea Puta tranquilidad De Malfurion Loco Sabes que O me voy Escudo de mana De una vez por todas Y voy chupeteando El mana De todos modos Yo creo que si No Yo creo que si Vamos a tener que ir Con escudos de mana Vale Vamos sacando Al tanque Para el jefe De guerra Y las tribus Todavía no No voy a meter Actualización De momento Vamos 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 Dios Weón Putos elefantes Como me bajan La vida Como me bajan La vida Ok vamos Mejorando esto Vamos a ir con Escudos de mana Lo estoy viendo Venir Lo estoy viendo Venir Y no tengo Otra Más que salir Con escudos De mana Vamos Vamos metiendo Algunas Mejoras Vale 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 Ulti 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 Vamos a sacar Ulti Vamos metiendo La mejora De El daño Por segundo Ok 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 Un momento esto no Por favor No 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 Va va Acumulamos bien Creo que no va a ser necesario Sacar escudo de mana Todavía Si puedo sacar Esta madre Es que no se No se Tengo Tengo acá Al mamut Con sus huevadas Y al malfurion Este Que jode La vida Que los han No Vamos a meter Ulti Acá Vamos a meter Ulti Vamos a meter Ulti No No me fío La verdad No me fío De que Vale Acaban de sacar Martini Vamos mejorando Esto Es que mira Como lo baja Solamente Vale Acaba de perder Las barracas De la derecha El elfo Acaba de perder Las barracas De la derecha El muerto Está muy fuerte El muerto Está muy fuerte Vamos mamut Mátalo 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 Al malfurion Por favor Al malfurion Viejo Al malfurion Vale Gracias Acaba de perder Las barracas De la derecha A ver Cómo vamos Tiene Tinelli Oleada gorda Solo sirve Al trono De lado Vamos a guardar Un poco más De esto Regeneración De vida Yo creo Que sí Armadura Más rango Y daño Venga Rango y daño Rango y daño Más vida Y todas las torres Laburando Como debe ser Vale Esto Mil 75% Más de daño Para las tropas En caso de la muerte De un héroe 20% Criticasos 28% 2.7 Stun Venga Vámonos que nos vamos Mira al Tini Lo han dejado Igual Con poquísima vida Viejo Ya he sacado Dos héroes Para defenderse Vale Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Tenemos Para sacar ulti De momento No puedo sacar Casi nada Porque no tengo Ni maná No tengo nada Así que vamos a ir mejorando De a poquito Investigación finalizada A ver si logro Tum Uy Viejo No Word eh Word Re Mal Esa jugada Mano Re Mala La jugada Creo que ha perdido Esto de acá Uf Re mala La jugada El héroe De nuestros aliados El héroe De nuestros aliados Ha caído Nivel 8 Vamos a meter un poco Más de daño De cuerpo a cuerpo Hermano Pero por qué Viejo Por qué Ya no te voy a presionar Loco No era necesario Es que si quieres Te envío un mamutazo Y la dejamos ahí La dejamos ahí Tiene el centro Por la derecha Va a aguantar Con dos héroes El centro Lo está presionando Bastante bien Lo ha matado A la Nubarak Si es que no estoy mal Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Vamos a ir mejorando Un poco más El daño a melee ¿Cuántas mejoras tiene? 7 y 6 Vale Por mejoras Creo que podemos ganar acá Vale Lo único que tengo que preocuparme Es de este de acá Que va a meter Ulti tras ulti Y de paso Tiene Aseradero Que les genera la vida Tiene la mina de oro Que le da vida extra Oro extra Perdón Va Este ya creo que quedamos segundos Investigación completada Más tres armas de melee Vale ¿Qué podemos hacer? Escudos de mana Es una opción ¿Tengo para ulti? Tengo para ulti Vamos enviando el mamut Por abajo 9 8 7 Vale Vamos enviando el mamutazo Por abajo Y apenas se pueda Le metemos ulti Loco Apenas se pueda Le metemos ulti Que vaya aleviando Este mamut Vale 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 24 segundos Mano 24 segundos Ay Creo que no alcanzo Vamos enviando al tanque Vamos enviando al tanque Y un par de estos gordos 10 9 8 A ver si podemos dar focus acá 4 3 2 1 Ulti 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 Y abajo Le voy a salir Con el Con el support Con el soporte Con el soporte Va Me ha mejorado a tier 4 Me ha mejorado a tier 4 Vamos que lo matamos Que lo matamos Que lo matamos Tengo Un buen héroe arriba Vamos sacando más daño De melee Ah Dios mio Ya tengo los críticos Eso es lo bueno El rango y el crítico De las tropas Por cierto Esto afecta a héroes Va Acá Acá ya la domino ¿No? 4 3 No sé Cómo ha llegado acá Vamos a ir subiendo esto Al 4 Mejora completada Va a tocar ahorrar Va a tocar ahorrar Un poquito 6 75 Venga Totem Totemazo Mira cómo aguanta Esta huevada Vale Tiene Tiene Por ahí Vamos a ir sacando No tenemos de otra Tengo que sacar Scud O esta O esta cosa De chupar maná Vamos a ir con el De chupar maná Me voy a arriesgar Vamos a ir con el de chupar maná Para ir jodiéndole la vida Aunque lo más seguro Es que me saque El smite ¿No? No El nuque Perdón Lo más seguro Es que me vaya sacando nuquecitos Vamos 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 Somos cantidad De mano Este tipo Este tipo creo que puede curar Sí Acá Me lo va a lanzar acá No GG esto Voy mandando Voy mandando al héroe Voy mandando al héroe La catapulta No sé Todo lo que se pueda Vamos 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 Todo lo que se pueda No me va a dar No me va a dar tiempo para Para nada Acá A las druidas Venga Las druidas Vamos a caer a todo Se va a morir el mamut Lastimosamente Se va a morir el bomba GG GG Esto es GG GG Ganó el muerto Y arriba me Imposible Y se fue a suicidar También el El boban He gastado un chingo De oro No hay mucho que pueda hacer Venga Tengo 1300 Acaba de morir mi héroe Nuevamente El tinitinelita Nivel 12 Nunca va a llegar Al otro lado 28 Acabo de usar Dos ultis A ver Todavía se puede A plan de jefes Todavía se puede El problema es el elfo Que lo tengo arriba Molestándome Si no me estuviera Molestando Capaz se puede Hacer algo Pero como está Todo el rato Ahí tocando Las pelotillas Está todo el rato Tocando las pelotillas Con sus héroes Y peor ahora Con el malfurion Que capaz me logre Tumbar esto Pues no sé No sé que tan bien O mal nos vaya a ir Venga Vamos a seguir Chupeteándole A ver si podemos Quitarle Más mana Y nada El boss para abajo Es que estoy Obligado a mandar Triple héroe El problema es el elfo Tengo miedo que me mande Que se yo Al tinitin O alguna de esas cosas Que por cierto No están llegando nunca abajo Vamos 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 2.900 3.000 No quisiera perder Las torres 17.000 17.000 16.000 3.000 Vamos Un poquito más Avanzar Muertos del orto Vamos 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 Me lo van a bajar Una torre Me lo van a bajar La otra torre Eso era obvio A ver si No Y creo que Me cancelaron La mejora Esta Hell in wave Arcane horas De generación Bonus De generación Vayan por abajo Vayan por abajo A ver si A ver si puedo Defenderme Arriba Con El DPS Contra un Malfurio Mano No 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 sé Quien le dio La La ulti Pero lanzó Una ulti Arriba Toca Defenderse Con uñas Y dientes Mano No tengo De otra No No te vayas Por el Medio Puta Madre Se fue Por el Medio El huevón Vamos A meter Esto De la Vida Como vamos Vamos a meter Más daño 7 6 7 4 La diferencia De daño Abismal No sé Si el Mamut La vaya A lograr Siendo Sinceros Con lo Que se He ido Por el Medio Más Mi Tropa Lo veo Muy Difícil Lo veo Muy Difícil 14 13 12 Venga Venga Vamos 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 Mejorando Todo lo Que se Puede Las picas Las picas Y los Hechiceros Vamos Pica Y hechiceros Catapultas No puedo sacarlas Por acá Vamos Vamos Que se Puede Mano Vamos Que se Puede Loquita Abajo No creo Que me lo Mate No Al A ver Está haciendo Tiempo El Boban Está haciendo Que se Acumule Buena cantidad De ejército Eso es Bueno Mientras Tanto Nosotros Podemos Seguir Dándole La chupeteada Y a ver Si sale bien Las cosas No tiene Para Este No tiene Para Recuperarse Va metiendo Más daño Vamos Toro Toro Inútil Viejo Toro Inútil Puto Toro Inútil Mano Puto Toro Inútil Y dime Que no llega Esto No llega No llega No llega No llega Puto Toro Inútil Mano Que asco Bueno A ver Es un 15 Contra un 23 También La diferencia Es mucha La diferencia Es brutal Tres Tres Uno Vamos 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 Aguanta un poco más Que asco El Malfurion Viejo Para presionar Uno de los héroes Más Cagantes Que hay De los más Cagantes Que hay Venga Venga Vamos Vamos A darle Chupeteada No tenemos De otra Reparazado De emergencia Tiene Tinelli Todo Todo por el Medio Vale Todo por el Medio Todo por el Medio Puta madre Es que me deja Me deja sin chance Este huevón Me deja sin chance Para poder Pelearla Acá Porque me presiona Con el Malfurion Yo no puedo avanzar Loco No puedo sacarle Héroe No puedo sacarle Nada Si saco un héroe Hortita se va Por el medio A ver si me lo matan Al héroe que tengo Por ahí Vamos Vamos Pégale Pégale Al este Viejo Me está obligando A sacar Me está obligando A sacar Vamos Sacamos Por acá Va Saco Mamut No tengo De otra No tengo De otra Es que Maldito Elfo Maldito Elfo Maldito Elfo Viejo Como jode Esa cosa Como jode El puto Puto Malfurion Y sigue con vida La cochinada Sigue con vida A ver si con los tres héroes Que le voy a caer Logro matarlo Esto ya Ya perdí Las dos torrecillas Ya perdí Las mejoras Es que me da ganas De haberle mejorado Más antes A la vaca 193 Tengo para ulti Ahora si tengo Para ulti Ahora si tengo Para ulti Ahora si tengo Para ulti Vale Vamos mejorando El centro Todavía puede ganar El elfo El elfo Y las tropas Y las tropas Y las tropas imbéciles Se van por donde No tienen que ir A ver si puedo pegarle Con esta cosa Que feo El Malfurion Que feo La verdad El Malfurion Nivel 25 Para presionar Casi imposible Casi imposible No se si me he equivocado No se si tuve El error De lanzar mal El héroe O algo por el estilo Pero Pero brutal Loco Brutal Vale Le cae oleada gorda No tengo No tengo nada Para defenderme Más que Tropas normales Por arriba No tengo Ni un solo héroe Me lo van a matar Al Boban Gracias Que se muere Esa bendita vaca Del orto Esa maldita vaca Del orto Que manca La vaca Que manca Sabes que es lo peor Que están llegando Al mismo tiempo Y esto significa Que se van a terminar Peleando entre ellos Ulti Se van a terminar Peleando entre ellos Vale 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 Acaba de perder Las barracas Del medio El elfo Con esto Tenemos que ganar Si no ganamos Con esto No hacemos nada Si no ganamos Con esto No hacemos nada Pero como siempre Mis unidades Son estúpidas Y prefieren hacer Todo menos Que darle focus A lo que tienen Que darle focus Literal Investigación Completada Vamos a seguir Metiendo mejoras Vale Vale Tenemos el totem No se peleen Entre ustedes No se peleen Entre ustedes Me está pegando El tinie a mi Me está pegando El puto tinie a mi Barracas de la izquierda Ha perdido todo El elfo Y este es un GG Si es que con esto No metemos Ni una sola barraca No se puede hacer nada No se puede hacer nada GG Segundos gente Segundos Lastimosamente Acaba de morir El mamutazo Pa 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 No tengo Héroes GG Bueno gente Espero que les haya gustado La partida Hemos hecho lo que se ha podido Si el elfo No me jodía tanto Capaz le podía enviar Una oleada más grande De héroes abajo No se Se podía haber hecho Otras cosas A ver No creo que le haya jugado mal No creo que le haya jugado mal Hemos quedado segundos Al final de cuentas Y eso Y eso Tomando en cuenta GG GG Well played Well played Y eso tomando en cuenta Que se lo han farmeado Al enano O sea El enano se lo han farmeado Más que todo el muerto Se lo ha farmeado al enano Y en el late Es muy difícil de ganarle Y pues no No hay mucho que se pueda hacer ¿No? Pues nada gente Espero que les haya gustado Ya saben Videitos del survival chaos Lunes, miércoles Y bueno Que digo Todos los días Pon el mismo canal A la misma hora Con su mismo servidor Y nos vemos Hasta la próxima Vamos a darle un sumazo acá Y nos vemos Hasta la próxima Con permiso gente